Desde este lunes, las 24.000 dosis destinadas para la provincia de Osorno comenzaron a ser entregadas a distintas entidades de salud, quienes iniciaron su metodología para llegar de forma ordenada a la población. El intendente de la región de los Lagos, Carlos Gaze, indicó que la vacuna es voluntaria, es segura, es gratuita y es eficaz. Para ver el inicio de la vacunación que comienza mañana, si bien no se va a vacunar aquí mismo, cada uno de los centros de vacunación que tiene la ciudad de Osorno, que son seis, va a tener un lugar aparte donde se va a vacunar, extramuro. Y eso es muy conveniente, dado que no queremos que existan aglomeraciones, queremos que la gente tenga su distanciamiento social, que no existen grupos de gente, sino que vaya cada uno, los que les corresponde vacunarse, que vayan a ese lugar. A eso vinimos aquí a conversar con el director de salud para aclarar algunas dudas, ver algunos temas logísticos y ver cómo coordinamos esto para que sea de la mejor forma posible. Se tratan de 86.400 vacunas, de las cuales 24.000 corresponden a Osorno, por lo que serán distribuidas en los primeros 10 días. Posteriormente se calendarizará el resto de la población para conseguir 5 millones de vacunados en el país durante el primer trimestre del año. Por su parte, el Ceremi de Salud Alejandro Caroca señaló que el objetivo es vacunar a toda la población en un proceso único e inédito. Además, se refirió a la cuarentena en Osorno. No son dos días que se cumple el mes, son dos días para que se cumplan tres semanas, nos queda otra semana más. Yo creo sinceramente que probablemente hoy día tenemos cifras bastante buenas, nunca son buenas porque tenemos contagiados, pero bastante mejores de los días previos y lo que hemos hecho es el análisis y esperamos que en los próximos días continúe lentamente bajando, es lo que estamos viendo. Y yo creo que vamos a poder salir de la cuarentena. Por su parte, el director de salud municipal, Jaime Arancibia, expresó que ha planteado la necesidad de una mejor coordinación al interior de la Seremia con el Servicio de Salud de Osorno y el Departamento de Salud Municipal, y así conseguir una igualdad de información. Vamos a enfrentar una campaña que iniciamos mañana, necesitamos igualdad de condiciones en su trabajo. También hemos manifestado la necesidad de disponer seguridad en nuestros puntos, que lo vamos a desarrollar en los extramuros, en seis puntos, y hemos colocado todas las condiciones de seguridad para desarrollarlo durante el día. Sobre los lugares, nosotros teníamos detenida la planificación porque nos faltaba información. La información fue liberada hace unos momentos, en términos que sí, mañana estamos en condiciones de iniciar el proceso de vacuna a los mayores de 60 años, en el ELAM y en los SENAME, y por lo tanto estamos en una condición distinta a la que estábamos hoy día a las 8 de la mañana. Hemos perdido la oportunidad, hemos perdido dos días. Hoy día, todos los días son críticos. Necesitamos hacer que esta microplanificación permita, ¿no es cierto?, llegar en mejor forma, y llegar bien y llegar seguro. Arancibia señaló que la única manera de conocer información de lugares y horarios es a través de los canales de comunicación de la Municipalidad de Osorno.